¡Sancudo! 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 ¡San! ¡Me querías quedar por mi careta! ¡No acepto mucho! ¡Pero me voy! ¡Pero me voy! ¡Te voy a hacer falta! ¡Te voy a hacer falta, mami! ¡Te voy a hacer falta! ¡Te voy a hacer falta, mami! Tú me pides que me marche, que me vaya de la casa Y te voy a complacer, aunque se me rompa el alma ¡Te voy a hacer falta! ¡Te voy a hacer falta, mami! ¡Te voy a hacer falta! ¡Te voy a hacer falta! ¡Pero me voy! ¡Pero me voy! ¡Me voy a hacer falta! ¡Me voy a hacer falta, mami! ¡Me voy a hacer falta! ¡Me voy a hacer falta, mami! Porque así tú lo quisiste, porque así me lo pediste Te he traído esta noticia, quiero decirte ¡Que ya yo me voy! ¡Que ya yo me voy! ¡Reca, reca! ¡Reca, reca! ¡Reca, reca! ¡Te voy a hacer falta! ¡Te voy a hacer falta, mami! ¡Me voy a hacer falta, me voy a hacer falta, mami! Y me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! Pero recuerda esto, la forma en que yo te amaba Las caricias que te daba, antes de llegar el alba El besito en la mañana, cuando tu café tomabas Mis inventos en la cocina, que tú siempre criticabas La música es rica arena Que conmigo tu bailabas Verás que después de mi Nada, 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 nada Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Yes Eh, eh, eh Yes Ataca, ataca Crisarela Queque, queque Crisarela Queque, queque Crisarela Queque, queque Crisarela Y también recuerda Cuando tú a mí me decías Que sin mí tú no podías Que sin mí no había alegría Y el rincón acostumbrado Noche lluvia y unos tragos Y felices y gozando Y peleando y jugando Me tiraba la almohada Te tiraba la almohada Los jueguitos del amor Terminaban en la cama Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta mami Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Yes Eh, eh, eh Yes Ataca, ataca Crisarela Queque, queque Crisarela Queque, queque Crisarela Queque, queque Crisarela Pero me voy Pero me voy Pero me voy Si quieres quedar con Ricanela Lo siento mucho Pero me voy Pero me voy Queque, queque 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 Queque, queque